Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El gobierno de Río Negro que conduce Alberto Beretignet y en el marco del diálogo con los sindicatos de los trabajadores del Estado realizó una propuesta salarial y convocó a una nueva reunión paritaria para el 16 de enero. Esta mañana se desarrollaron nuevas reuniones en el ámbito de paritarias con el gremio docente UNTER, en Secretaría de Trabajo y con ATU-PCN en la Función Pública. Estas son declaraciones de Tania Lastra, titular de la Función Pública. Siempre en el marco del diálogo con los representantes de los trabajadores hemos mantenido esta mañana la reunión paritaria que estaba pactada. En esa reunión paritaria el gobierno de Río Negro, atento a las dificultades con las que se encuentra en este momento, económica y financieramente hablando, pudo ofrecer un bono de 30.000 pesos, que esto no responde a una lógica de mes o de índice de inflación, sino que es lo que nosotros podemos pagar. Por supuesto también les adelantamos que nosotros no vamos a poder estar corriendo atrás del índice de inflación, porque va a ser casi de imposible cumplimiento, con lo cual el gobierno va a ir pactando, o va a ir adelantando, o va a ir proponiendo lo que efectivamente va a poder cumplir. Obviamente los trabajadores tienen que informar esto a sus representados y por supuesto ellos rechazan el bono y rechazan el importe del bono, como insuficiente, pero bueno, les explicamos que es lo que hoy el gobierno puede asumir como compromiso. Aún así nos comprometimos a reunirnos el día 16, martes 16, también en una nueva reunión paritaria, para ver cómo continuamos. Atento a que nosotros día a día debemos estar viendo cómo está fluyendo la economía en nuestra provincia y cómo está fluyendo financieramente, para que veamos qué otra cosa más podemos ofrecer.